Le quedó a los toros, viene saliendo Velázquez desde atrás, Rodríguez contesta, va saliendo desde atrás, el delantero de los toros, gol, gol de los toros, comenta Norberto Posada. Bueno, ya la defensa le quedó pidiendo la Usai, pero el árbitro dijo que jugara, porque el jugador, pues el delantero había salido antes que ellos, entonces ya no valía ya la Usai, entonces dio como válida la jugada, ya se pone en ventaja el equipo Club Deportivo de los toros, que es ahorita de chaleco verde, ya va ganando en estos primeros 45 minutos de este primer tiempo de Jorge, así que a los amigos que están pendientes de la señal con la tecla, pues gracias por compartir su señal. La señal de Canaro Teco y gracias por hacerlo parte de su vida. Potente disparo que mandó Adoday Lemo, adelante del segundo palo, y está ahí conversando con el árbitro, algo no le pareció, creo que lo está invitando a almorzar el día de mañana, pero el árbitro dice que no tiene tiempo, no va a ir. Por supuesto, ahí está, tenemos amigos aficionados, 25 minutos en la etapa inicial del partido, el barcador continúa, uno para el equipo toro, cero para el conjunto huracán, viene saliendo desde atrás, Velázquez con la número 5, Rodríguez que se incorpora al ataque, Nicolás, Nicolás lo hacía bien tranquilamente, pero entregó rápidamente para Diego Velázquez, repartió ahora para donde se está moviendo Marvin Márquez, Márquez se queda con el balón, se la quitaron de inmediato, dijo falta, el principal será tiro libre a favor del cuadro huracán. Ahí aparece ya, por supuesto, el reconocido jugador del conjunto huracán, Francisco Benavides, número 7, el hombre de la pierna potente, de la pierna derecha, le va a pegar, ahí directamente a la cercanía de la portería, cuando el delantero del equipo huracán la dejó pasar como regalo del mes de junio, día del padre y el maestro.